Informaciones destacadas de noche y madrugada tienen que ver con una persecución que se daba en la zona de Barsequillo, San Lorenzo. Un hombre robó un automóvil. Él rompió una de las ventanillas para ingresar dentro del vehículo para luego darse a la fuga a bordo. Ya en la zona de Ñembe, el sujeto visualizó a los efectivos policiales e intentó huir rápidamente siendo perseguido por estos uniformados. En su afán de escapar, perdió el control y fue a chocar contra un arbusto. El mismo intentó esconderse debajo de un ómnibus que estaba estacionado en el lugar, pero igualmente fue detenido por la policía. Otra de las informaciones también registradas durante la noche...